¿Qué es el comportamiento de este nuevo insecto? Desde hace ya tres meses que nosotros venimos estudiando el comportamiento de este nuevo insecto que se llama Chinchepintado, su nombre científico es Magrada Hilaris un insecto que tiene su origen en África y que hoy día está presente en Europa, principalmente en Italia, en Malta en África y en Sudáfrica, en Estados Unidos y en México en Chile a partir de octubre del 2016 se informa la presencia por primera vez de este insecto que solo está presente en Chile a nivel de Sudamérica es bastante preocupante la situación actual porque este insecto tiene alrededor de 56 especies cultivadas que pueden ser atacadas, las más importantes corresponden a hortalizas de la familia de las Brásicas repollo, coliflor, rúcula, brócoli y todas estas nuevas hortalizas que se están cultivando como hortalizas de hojas como es el kale, pap choy y otros de estas crucifras es un hemítero, es un insecto que tiene un aparato bucal de tipo picador-chupador es decir, entierra su aparato bucal en la planta, se alimenta fundamentalmente de la savia como todos los hemíteros tiene un ciclo que se caracteriza por tener huevos, ninfas que son muy similares al adulto en términos del hábito alimenticio en el mismo tipo aparato bucal, pero no tienen alas entonces tienen rudimentos de alas y tienen colores que son distintos la ninfa es de color rojo, ¿cierto? y a medida que va pasando de un estadio a otro el ninfal va cambiando, digamos, su aspecto hasta llegar finalmente al estado adulto donde ya están completamente desarrolladas las alas y tiene madurez sexual tiene reproducción de tipo sexual, ¿cierto? hay machos y hembras y la hembra hoy pone en la actualidad de línea inició una crianza de este insecto en condiciones, por supuesto, de bioseguridad para conocer la biología de la placa necesitamos saber cuáles son las temperaturas umbrales bajo las cuales el insecto no se desarrolla cuánto es el tiempo, digamos, que dure el ciclo completo a determinadas temperaturas y el ciclo de cada uno de los estadios para saber cuántos huevos coloca, cuántas ninfas se producen toda esa información la desconocemos en las condiciones nuestras se presenta en grandes poblaciones a nivel del suelo uno puede observar fácilmente, digamos, las poblaciones de adultos tiene los estados ninfales también presentes en el suelo la hembra tiene la característica de oí poner en el suelo y en el cuello de la planta los insectos adultos y las ninfas se esconden cuando hay temperaturas bajas o durante la noche debajo de las hojas y a medida que va aumentando la temperatura se pone muy activo no hay que olvidar que es un chinche, un insecto que en estado adulto tiene alas se ha detectado que es de muy fácil desplazamiento ya sea por el viento o por su propia condición de volador eso, digamos, restringe muchísimo las posibilidades de tener algún tipo de barrera para evitar que pase de una región a otra tenemos antecedentes, sí, que es una plaga que se desarrolla muy bien en condiciones áridas el SAC con el personal que tiene ha establecido 190 estaciones de prospección del insecto desde la cuarta hasta la séptima región la primera detección, como indicaba anteriormente, se hizo en Quiricura, en el estero de las cruces cerca del aeropuerto pero hoy día está ya presente en Pudahuel, en Lampa, en Tiltil, en Maipú y prácticamente toda la semana se está encontrando un nuevo punto de detección del insecto los productores están muy preocupados porque es un insecto muy agresivo a partir de diciembre del 2016 el INEA inicia un seguimiento de las pérdidas económicas que están teniendo los agricultores al mes de detectar la presencia del insecto informa de pérdidas del orden de las 35 hectáreas en 10 productores de la zona de Lampa a partir de febrero del 2016 se constituye un grupo de trabajo en Chilzac, el INEA y la Serenidad de Agricultura se inicia la elaboración de un proyecto para ser presentado a fuentes de recursos digamos, inmediatos, el FNDR por un lado y el FIAR por otro por el momento, a esta fecha, hoy día, el 6 de marzo, no contamos con productos que puedan ser utilizados para el control de este insecto el INEA está preocupado de conocer bien la placa, conocer la biología ha hecho un levantamiento de toda la información que hay a nivel mundial en términos del listado de insecticidas que se pueden controlar de los insecticidas que pueden ser utilizados a nivel también de producción orgánica ha hecho también un trabajo para ver cuáles son los productos que tienen hoy en registro en Brásica y cuáles coinciden, digamos, cuáles recomendadas a nivel mundial esa información está siendo trabajada por el Servicio de Agricultura Canaria está esta semana saliendo una resolución emergencial que establece cuáles son los insecticidas que por el momento se pueden utilizar para el control del insecto esta es una plaga que hay que manejarla desde el momento en que se siembra se ven afectadas las semillas, las plantas en desarrollo, las plántulas las plántulas pueden ver afectadas sus hojas cotiledónicas y el primer par de hojas, lo cual implica que no hay desarrollo en la planta y a nivel de trasplante se afecta, bueno, hay ningún problema cosmético en la planta que finalmente la amplía y que se pueda comercializar tenemos antecedentes de que el horario más adecuado para controlar el insecto es alrededor de entre las 6 y las 8 de la mañana posteriormente de gama media que van subiendo las temperaturas el insecto se pone muy activo y es muy difícil con las insecticidas de contacto que van a tener que van a poder ser utilizados que son fundamentalmente piletroides poder controlar eficazmente la plaga por otro lado estamos frente a un insecto que no tiene hasta el momento en Chile ningún enemigo natural que esté afectando la población tenemos un insecto que todos los antecedentes que hay fuera de nuestro país indican que los insecticidas que funcionan contra él tienen periodos de protección muy cortos o sea estamos hablando de 5 días de manera digamos que los agricultores tienen que hacer muy bien la aplicación o sea efectivamente digamos mojarle en vez de la hoja donde puede estar ubicado el insecto hacerlo durante los periodos muy temprano de la mañana o al atardecer nunca después de las 10 de la mañana ojalá toda la comunidad pueda informar la presencia de este insecto como el está el díptico y en la página están todas las fotografías cualquiera que visualice ya sea en plantas ornamentales o en plantas cultivadas la presencia de este insecto por favor llame o envíe al correo digamos la información para poder tener información más recabada de todas las comunas en las que puede estar presente el insecto y en la medida digamos que nosotros vayamos teniendo información producto de los estudios que se están haciendo vamos a estar preocupados de estar informándole a los agricultores y